¡Chicos! ¡Vamos a ver lo que nos trae Discovery Kids en el mes de junio! El estreno de la serie Icónicos. Con amigos que salen de la pantalla para jugar y divertirnos mucho. Además, la presentación de nuevos episodios de la serie Bananas en Pijama. ¡Bananantástico! Y nuevos y divertidos retos en... ¡Bananas! Un especial dedicado a nuestro héroe favorito. ¡Qué magnífico día! ¡Mi papá, mi héroe! ¡Es maravilloso! Y mucha música para bailar, cantar y pasarla bien. Yo pinto con azul, rojo y gris. Y si todos traen nuevos colores, haremos un arco iris increíble. ¡Todo aquí en Discovery Kids! ¡Suscríbete al canal!